Voy mirando atrás y el comprobar que el tiempo nuevo se llevó a la franja el taco militar Aquí está, es Roberto Goyeneche Nada duele tanto como ver desenrollar del cartel el hilo de la juventud Desde siempre y para siempre el polaco Todo, todo ya se fue Buenas tardes, Roberto ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Me emocioné un poquito con eso Está bien, ¿no? Fue una sorpresa Te teníamos preparado Te fue bien para Europa Muy bien, gracias a Dios Tu segundo viaje, ¿no? Sí, imaginate Yo pensaba que en el país del canto tenés que ir a No se podía cantar porque en el país del canto ¿Qué vas a inventar? Está todo inventado Bueno, pero no inventaron el tango Claro Que justamente Imaginate, ahí me vieron por distinto y me vieron bien Está bien Y gracias a Dios yo hice lo mío Y además es tan fácil el idioma italiano Es tan lindo Es tan lindo ¿Cómo se dice Opsay? Opsay, posiciones irregulares Y córner Calcio tángolo Uy, qué rico que eso Y penal Más se mordevore Bueno, oíme La idea de este ciclo ¿Cuántos tangos llevas grabados, más o menos? Más o menos 1.300 La idea es que con algunos amigos tuyos, con el P.E. Marafiotti Conversamos largamente, ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo, yo diría años Sí, 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 sí Y nunca hacías el trabajo Cierto, tenés razón Que eligieras ciento y tantos de los tangos que has grabado Claro, claro Entre los que más te han gustado Y con eso íbamos a hacer una serie Bueno, pero no son los que más me gustan Porque si no sería deshonesto con los otros Bueno, pero son los que más te gustan Si los elegiste Bueno, sí Vos sabés que hay Hay muchos poetas que han tratado de hacer enumeraciones caóticas Y no existe Todas las elecciones tienen un orden No existe la elección por azar, no existe Claro Vos elegiste y algún orden le diste a las elecciones Tiene que haber Por algo lo elegiste No existe la anarquía Inclusive por cartas de presentación El primer día yo creo que es justo que hagamos un homenaje a Pichuco como compositor Está bien Sí Y lo primero que vamos a oír será Che Bandoneón de Pichuco y Homero Manzi Haceme una reflexión sobre Che Bandoneón Bueno, fíjate que Che Bandoneón el gordo era un tema que le causaba un poquito de gracia Porque decía, yo el Bandoneón no lo tuteo, ¿sabés? Era muy simpático Y este... Che Bandoneón Sí Entonces le decía a usted Bandoneón Es que es como si le echan en cara algo al Bandoneón, ¿no? Por eso dice Che Que a veces es cariñoso, pero a veces es medio... Así como cuando uno dice Che vea a un tipo que lo quiere pelear, ¿no? No, es que es tremendo Es tremendo porque... Vos sabés que tiene... Tiene palabras que... Bueno, está... No se pueden contar porque... Inclusive la poesía del tema este tiene... Divergencias con el cantante y el autor Porque este tema, una vez me acuerdo, juro por mi madre que no me lo dijo Juan... Sí, está bien No me lo dijo el autor Sí Que era el hombre de la uña del dedo meñique larga Se dice, se rascaba para no despeinarse Me dijo una vez... Mirá, este... Llame el pibe, dice... No, este, sí Porque mirá, yo te voy a contar Este el cita y mi mi Igual que Ninón Lo mismo, las tres Dejando su vestido de percal Estaban tan cansadas que batieron al final Motaja de rayón Batieron Y yo en una grabación dije, batieron Uh, se me cayó el planeta encima Me censuraron de todos los diarios Porque Mansi ya no estaba más vivo No estaba entre los vivos Y era la palabra de él contra la mía Y yo no podía decir eso Y era batieron Era batieron Pero sí, pero yo dije después vistieron Porque para estar en acorde con todos, ¿sabés? Garúa Una sola cosa te quiero preguntar de Garúa En Garúa vos diste en el clavo Exactamente en un verso que fue muy discutido El de los huesos cansados Ah, no, hasta los huesos calados y helados Él está helado, los huesos están cansados Él está helado Hasta los huesos calados y helado Porque él está hablando Que él está helado No son los huesos calados y helados Él es el que está helado Se cantaba de la otra manera Mucha gente dijo calados y helados Pero este, no es así Y es lindo, ¿eh? Este tango Y así es lindo ¿Y sabés cuántas cosas hizo Cadígamo? No, claro Ese es Cadígamo No, ese es Enrique Ese es Enrique, claro que sí Tres cosas hizo Claro Hizo para que bailen los muchachos Hizo esto Y nada más No tiene ningún éxito, ¿eh? Que noche llena de hastío Y de frío El viento El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras en la noche Y suelda sombra camino muy lento Mientras tanto la grúa Se acentúa con su púa En mi corazón Y en esa noche tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo, mi abismo Y por más que quiera odiarla Desecharla y olvidarla La recuerdo más Garuda Solo y triste por hacer Abante corazón transito Con tristeza de tapera Es sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa tristeza Hasta el cielo Se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío Y de frío Hasta el botón Se piantó de la esquina Y sobre la calle La hilera de focos Luztera El asfalto Con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre Aparte Esperándote Las gotas caen en el charco De mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Empujándome Garúa Solo y triste por ser Para este corazón transito Con tristeza de tapera Siguiendo tu hueso Y el hueso Porque aquí sacó un soltito Folia abierta Una gotera Que ha perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Es Garúa Es tristeza Acá el cielo Se ha puesto a llorar Bueno, uno más Es la última curva Esto sí de Pichuco y Catulín Ah, este también existe una polémica en este ¿Por qué? A ver Porque cuando dice Cerrame el ventanal Porque él está Él está cantando al bandoneón Por supuesto Lastima a bandoneón mi corazón Ah, lastima a bandoneón Y después Está hablando a bandoneón Claro, bandoneón Contame, tú condenas Le dice Sí Y este Hay una polémica porque A mí lo dijo Catulín Que es Que es el dueño Que es el dueño El inventor Me dice Mirá, no es cerrame el ventanal Que quema el sol Es cerrame el ventanal Que arrastra el sol Porque no te olvides Que vuelve a decir Su lento caracol de sueño Está arrastrando el terreno Qué lindo Ah, está bien Qué lindo Lástima a bandoneón Lástima a bandoneón Mi corazón Tu roca maldición Me aleva Tu lágrima de ron Me lleva Hacia el hondo Bajo fondo Donde el barro Se subleva Ya sé No me digas Tienes razón La vida Es una herida Absurda Y es Todo Todo Tan fugaz Que es una curva Nada más Mi confesión Contame tu tendencia Decime tu fracaso No me es la pena Que hubiera ido Y Hablame simplemente Que el amor Sete Te harás Un rentazo En el olvido Es así Que me hace daño Yo sé Que te lastimo Llorando Mi sermón De vino Pero ese viejo amor Que tiembla A bandoneón Y busca En un licor Que aturda La curva Que al final Termina la función Corriéndole Un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Agotea tu razón Un culero Marea Tu licor Y arrea La tropilla De la zurda Al volcar La última curva Cerrame el ventanal Que arrastra El sol Su lento Caracol De sueños Una vez que vengo De un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No es la pena Que me he ido Y hablame simplemente De aquel amor Ausente Que harás Un retazo De olvido Y si Ya sé Que me hace daño Yo sé Que te lastimo Llorando Mi sermón De vino Pero ese viejo amor Que tiembla Es bandoneado Y busca No le corres Que atorra A la curva Que al final Termina la función Corriéndole Un telón Al corazón Cuando terminás La última curva Tenés tendencia A patalear Es que pataleo Sí Pataleo En este En muchos tangos Pero en este Con mucho swing Y con muchas ganas Y vos sabés que muchas veces Cuando hago este tema Y anteriores tuvieron Los bailarines folclores Levantaron una tierra Vale Yo pego la patale Y se levanta Con Atilio Utilizaste Alguna técnica Muy moderna Para grabar No Como era muy moderno El acompañamiento Eran muy modernos Los acordes Era distinto Era distinto a lo que yo Había grabado ¿Sabés? Sí Y entonces Bueno Fluye eso Que la gente dice Que grabaste Más moderno No, no Pero grabaste con él ¿O algunas cosas Las grabaste sin él? No, no Todas sin él Todas sin él Todas sin él Atilio fue Grabó y se fue ¿Era la primera vez Que grababas así? Sí ¿Y cómo te resultó Grabar así? Bueno Me resultó Totalmente tremendo Porque Fíjate que Te cuenta una Que me dijo Atilio una vez Le dije Atilio ¿Cómo entro acá? Porque no sabía Cómo entraba Porque no había pie No había tono Y me dice Mira El tercer timbal En el sexto tiempo Te da el tono Y entonces Yo me fui así A grabar Me soplo De nueve Porque era tremendo Claro No sabía dónde entrar No había música No había nada Estabas usando percusión ¿Y estabas con auriculares puestos? Claro Por supuesto ¿Es una buena experiencia? Sí No, no, no Sí, sí Me gusta primero porque Atilio es un hombre Que no lo hubiese hecho Si no sabía Para quien no hacía Perdóname la pedantería Sí, está bien, está bien Son palabras de él Y me resultó Al último me resultaba cómodo Me resultaba cómodo Porque veía la tremenda responsabilidad Que había puesto él Para conmigo Y entonces yo no podía Defraudar eso ¿Por qué grabaste Camuflages Que los elegí De Franchini y García? Bueno, porque Mirá que La poesía de este tema Además de la música De Enrique Yo lo quise tanto Lo quiero tanto Fíjate que Yo cuando era chico Me disfracé De colegial Y tenía La etapa Ahí al colegio Fíjate que Tiene tanta vigencia Esto Que el palmao ¿Viste? El palmao Es el que está Recontra jugado Entonces Se viste Con hombreras De algodón De atleta ¿Entendés? Las viejitas Con bollerita cortón Porque siempre quieren ser Lo que no son Pero Entonces Vi tanta vigencia En eso Que me encantó Me encantó Porque Hoy en día Todo es grupo Disfrazado De verdad Te fijate Qué lindo Le queda la bollita cortona A las criaturas A las nenitas De verdad ¡Gracias! Hoy mujeres, Tamar, Madame Yvonne, Mimi Pinzón Hay otras mujeres en la historia del tango Y cuántas Pero hoy hemos elegido tres Tamar es el BR de Marta Madame Yvonne y Mimi Pinzón Tamar Bueno, Tamar, fíjate que el poeta burguayo Noñez Noñez, a mí me explicó, por supuesto, que era una persona muy querida Pero era, desafortunadamente tenía que haber nacido mujer Pero no era mujer Y se le escribió con tanta belleza Que fíjate qué lindo tema Sellaron tu destino Tu sino entre los hombres Poniéndote por nombre Un nombre para el mal Y cuando se agotaron tus vetas de alegría Nació tu risa fría, tan sombría Tamar ¿Por qué no comprendías? Bebías y reías Y tan solo sentías Y tan solo sentías deseos de llorar De tu hastío de esperar Un tiempo de creerte amar sin prisa Por eso te afloraba el retoño de otro beso Tras eso que besabas sin besar Tamar Que infierno de dolor y desengraño Era tu daño De ser tamar Apenas y una cifra Recuerda De ser tamar Vos tenés una tendencia En las explicaciones que das En las conversaciones sobre los tangos Una tendencia a explicar todo A decir la coma Esto y esto Pero cuando tenés que poner el tango Arriba de la mesa No le explicás el tango Cantás el tango Y es todo lo contrario A lo que habías estado haciendo En vez de explicarlo Porque hay gente que canta Como si lo analizara Ah no, no, no Saca una palabra No, no, no Por supuesto que no se puede hacer así Porque no se debe hacer tampoco Yo pienso que el tango lo cantás Por supuesto de una manera Y lo explicás de otra Porque no podés explicarle al tipo Que vos estás cantando Otra mano le podés explicar Además cuando se canta con emoción No se puede explicar La emoción no se puede explicar No, la emoción no se puede explicar Esa es la palabra Madame Ibon Madame Ibon Pereira y Carica Sí, tuve Lo llamé a Enrique por teléfono No sabía que quería decirle Scatre d'art Decía Claro, porque decía Scatre d'art Y Enrique me dijo Enrique es un lugar donde van Casi todos los Los de la farándula Y dice Mira, vos decísle Scatre d'art Que es justamente Venía a ser una escuela de arte ¿Sabés? Decís Scatre d'art ¿Qué es Scatre d'art Horacio? Es así Y este Fíjate vos Es un tema que no lo hago en París Porque es Quiere congraciar Ah, no lo hiciste No, no, no Ah, no lo cantás No, no, no Ningún tema que tocara Ni mi mi Y que por ahí no le hubiera gustado Claro A eso voy Ah, por ahí no le gustaba Yo no Pienso que sí Che, Dolina Por ahí no le gustaba A los franceses que les cantara Este tango en París Porque ningún francés Se levantó una criollita Entre tango y mate Por ejemplo Para llamársela a París Fue al revés la cosa Además nunca eligió el hombre Nunca eligió el hombre ¿Vos lo conociste a Alchón? A Pereira Ah, pocha ¿Y a Carícamo? Enrique es mi Es mi dios Es mi padre Vamos a Mimí Pinzón Estamos haciendo de franceses hoy De rogero y rótulo Este es lindo, ¿eh? Fíjate que el rogero El rogero es Es una pedantería Aquiles es este, ¿no? Aquiles, Aquiles Yo tengo esa El violín Me pienso Tengo una pedantería tremenda Yo lo quería mucho el hombre Me dijo Mira, por algo No me quiero morir No me quiero morir Sin que me grabes Mimí Pinzón Siempre quise grabar este tema Siempre quise cantarlo Y un día le digo Tráeme la parte Y se lo di a Armando Y Armando Lo grabamos enseguida Pienso que estaba en vida Cuando salió la grabación No me acuerdo Seguro que sí Seguro Entonces Mirá que satisfacción Por ejemplo Porque Aquiles fue un querido amigo Yo, la satisfacción para mí ¿No es cierto? Porque Imagínate Yo grabé Lo que yo quería grabar Además es una joya Mundial Escúchame Roberto Vamos a hablar de Valsecito ¿Ha grabado mucho Valse? ¿Vos has grabado mucho Valse? ¿O vos has grabado mucho Valse? ¿O de vez en cuando tu toques? ¿Te gustan? No, me gusta el Valse Inclusive en el último El último Lomplay Dos grave Siempre Valse Siempre un Valsecito Decime uno o dos Me dijeron algunos muchachos Que te preguntara de vez en cuando Cosas de tu vida Aprovechando este ciclo Sí Decime dónde naciste En En Saavedra Pero En una maternidad En tu casa No, no, no En la casa de mi abuela De mi madre En la calle Melian En la calle Melian En la calle Avenida Altejar Sí Y Donde se junta con su perió Avenida Altejar 30, 50 Hoy es un Lo han limpiado Van a hacer una ¿Quiénes eran tus viejos? Mi mamá era María Elena Y mi padre Emilio ¿Y a ¿Los has perdido o viven? No Mi mamá murió Muy joven Y mi papá muy joven ¿Y hermanos? Tengo un hermano ¿Mayor o menor? No, menor Mi hermano es ¿Qué te imaginas? Para mí es Dios Porque mi hermano es Además de tener un oído tremendo Que tiene un oído fabuloso Pero es el Se llama Jorge Meopongo Goyeneche Ah Decime Porque él es el único cantor Que le gusta es Goyeneche Y No, él es el único Sabe cantar a mi hermano Decime ¿A qué edad tenías vos Cuando perdiste A mamá y a papá? ¿Qué edad tenías vos Cuando perdiste a mamá y a papá? Mira Cuando murió mi papá Yo tenía muy chico Tendría Y mi hermanito Mi hermano Yo le digo Mi hermano tiene Tres años Menor que yo Y tenía meses Bueno ¿Y quién los crió? Yo tenía cincuenta ¿Mi mamá? ¿Cincuenta ahí tenés? Cincuenta y ocho ¿Y quién los crió? Mamá ¿Hasta qué edad la tuviste? Mi mamá Hasta que tenía veintiún años Vos Y después se me murió Alcanzaste a tener la vieja bien Sí, alcancé a tener a mi vieja Pero no alcancé a darle Ni Ni Satisfacciones espirituales ¿No cantaste públicamente Estando en esa vida? Nunca me escucho Por radio Una vez me iba a escuchar por radio No sé qué pasó Te imaginás que las radios En ese tiempo eran Eran Prácticamente ¿Con quién estabas? Con Caplún Con Raúl Capón O sea, ella Cuando muere tu mamá Ella me da una autorización Le da una autorización a Caplún Para que yo pueda cantar en cabaret Porque yo era único sostén de madre viuda Pero yo era muy chico Entonces nosotros hacíamos radio Ya me escuchaba por radio Sí, miento Pero nunca me llegó a escuchar una grabación La casa tenía Una reja pintada con quejas Y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra Y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo sus versos Lloramos los dos Los años de la infancia pasaron Pasaron De la reja hasta dormido De tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría Y mi amor Los años han pasado Que leves un malvado Dejando esa esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto Teraviso Después de aquel beso Robado al azar Hablame aunque sea un poquitito Este vals Chupita es un hombre Que vos le decís Escribime sobre La pelota de fútbol Que cayó fuera de la tribuna Cuando pateó este fulano Y él te hace una música Que te eleva al cielo Porque Chupita Tiene una condición Tremenda del significado De lo que significa La palabra música ¿Querés que te cuente Una anécdota de Chupita? No sé que estaban en un país No sé de qué país No por qué hacer Estaban en un país Y entonces le digo ¿Quién nos puede mandar? Usted le dijo Uno del país ¿Quién nos puede mandar Los argentinos nosotros? Y Chupita sé que le dijo Le vamos a mandar Cuatro barcos llenos de caras ¿Quién nos puede mandar El tema de hoy Es Carlos Gardel Compositor Me parece muy bien Injustamente relegado A hoy es cuando se hace La lista de los compositores De tango, ¿no? Porque algo compuso Porque Gardel Prácticamente para mí Un genio Musicalmente Además necesitaba La música para otra persona Lo sé Lo sé Sí Se ha dicho Eso se comentaba mucho De los últimos Tango de De la época El día que me quieras Que alguien lo ayudo Pero parece que lo que hacían Es ayudarlo En los En la musicalización De cosas que él mismo Cantaba y dictaba Sí, por supuesto Porque son sellos de él Inclusive música No parecida a nada ¿Cómo encara un cantor Esa labor Esa labor Ese trabajo Esa decisión De grabar Cosas de Gardel Y que grabó Gardel Bueno, pues la hacen cara De otra manera Pues la hacen cara Con 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 No con susto Sino con una tremenda Responsabilidad Porque las grabó El hombre El inventor Del canto popular Porque Gardel Inventó el canto Fíjate Que Gardel Le hacía Targo A veces Pero también Le hacía Tango Eso es un Aprovechamiento Que Dios le da A los súper dotados De la R Por la N Que es Aprovechamiento De aire Fíjate que en el tema Cuando tú no estás Él dice Cuarto no estás Y después dice Cuando no estás Él sabía Dónde poner la R Y fíjate vos Que Que Dios me perdone Y con toda La honestidad Que te lo digo Hay un tema Que se llama Una furtiva lágrima Que lo canta En Rincu Caruso Y dice Ura Dice Ura No dice una Fíjate vos Que es una cosa Que eso se llama Que Dios le da A los súper dotados Vuelvo a repetir ¿Todo lo sabía O era intuición No, no, no Intuición Por una cabeza De un noble poterillo Que justo a la raza Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Metejón de brilla De aquella coqueta Y burlona mujer Que en arcular Sonriendo Que el amor Que está mintiendo Quema en una hoguera Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Toda la locura Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para qué Es vivir Cuatro Hace seis años Por una cabeza Yo oscure mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Me basta de carrera Se acabó la timba Por un final reñito Yo no vuelvo a ver Pero si algún pico Se hace el pico el domingo Yo me juego entero ¿Qué te voy a hacer? Por una cabeza Toda la locura En su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Es mil veces la vida Es para qué Vivir? Vos sabés que cuando a uno Le gusta mucho un tema Se ríe Yo escucho una frase Que me gusta y me río Aunque sea dramática Si, por supuesto Es la alegría del tango Es la alegría Es la emoción Que te hace rir Es la alegría del tango Por eso dice Ferrer Que el tango es feliz Mirá Una sola cosa Este A nadie le diga Que ya no me quieres Qué lindo Cuando murió Gardel Yo tenía seis años Sí Quiere decir que yo No es que no tuve oportunidad De conocer a Gardel Sino que no me dio el tiempo Oportunidad Está bien Era muy, muy, muy chico Y juro Juro ante mi vida Tenía un poco más de seis años Pero era muy chico Bueno, pero ¿cuánto hace que murió Gardel? Y es el 35, ¿no? 35 Yo nací en el 26 9 años Teníamos 9 años Sí señor 9 años Yo tengo el día patente Porque la abuela Cuando yo volvía del colegio Chiquito 9 años Me dijo Antonito Se murió Carlos Gardel Se mató Yo tengo patente la escena Yo tengo un gran amigo mío Un gran amigo mío Que nos criamos de chico Que se llama Kiko Enrique Eduardo Fernández Kiko Entonces el papá Lo mandó a comprar un diario Y llorábamos los dos juntos Con Kiko Duró Gardel Y éramos chiquitos los dos 9 años tenías Y llorábamos los dos ¿Y por qué? ¿Cómo íbamos a ver? ¿Por qué? Porque escuchábamos ya a Carlos Gardel Porque Gardel fue el inventor El del idioma El único que dijo Verdad De esencia Nunca denigró ¿Será porque cantaba Los temas del monstruo Ese que se llamó Al fuego de pie? Yo creo que Sí Está bien Se puede discutir Lo que decís vos Para eso está Para discutir las cosas Yo creo que Gardel Descubrió No sé por qué razón Misteriosa Cómo había que cantar El tango O sea que nadie había hecho Hasta ese momento No, no Dios le dijo Vaya, cante y enseñe Y después venga Después venga Después Claro Desgraciadamente se lo llevaron No, no Hasta ese momento Hasta ese momento Irrej with No, no Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como un ave que en el camino Rompió la cuerda de su cantar Cuando no está la flor no perfuma Si tú te vas me envuelve la bruma El sol sal la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no está muere mi esperanza Si tú te vas se va mi roción Y oye mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana, fresco rosal Brilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida porque tú estás Cuando no está la flor no perfuma Si tú te vas me envuelve la bruma El sol sal la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no está muere mi esperanza Si tú te vas se va mi roción Y oye mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Hoy va a cantar temas criollos Y me va a hablar de sus maestros Como anunció el sábado Ay, qué lindo, qué lindo ¿Sabés que me acuerdo de todos mis maestros? Empiece Primero inferior Se llama señorita Ana María Preciosa, divina Nos daba un caramelo Cada vez que hacíamos la tabla del cuatro Sola, cuatro, ocho, doce, seis, veinte, veinticuatro Sí Primero superior La señora de la casa Segundo grado Señora Crosetti Tercer grado Señora de Marguerite Cuarto grado Señora Ansaldo Quinto grado Señor Ansaldo Señor Ansaldo Y Señor Saco Que tuve la suerte De encontrarme con este señor Y le dije Usted se llama Se llama Saco Me dijo Sí señor Y cuando me conoció Me dijo Vos sos Casi me puse a llorar Como un loco Y sexto grado También tuve al Señor Saco ¿Cuándo te bautizaron Canario? Canario de cuando nací Yo era amarillo ¿Sabes? Tenía el cabello blanco Y me robaron dos veces Me raptaron Pero me raptaron Los muchachos del barrio Y mi mamá estaba loca Enloquecida Pobrecita ¿Y Polaco cuándo? Polaco Canario por Polaco Bueno En Polaco En Polaco El señor Este Ángel Díaz El Pallita Un día me tenés que hablar Del Palla Pero yo te hablo En seis meses Del Palla No, no, no Mirá que hemos hablado mucho Del Pallita Y aquí yo solo Porque el Pallita Es uno de los personajes Que uno más quiere Pero el Palla Yo lo adoro Porque es mi hermanito Y buen torca ¿Cómo buen torca? Guarda Oíme Por el camino De Flores y Tagle Lara Con Salgan ¿Qué es esto? Eh Era una zamba Es una zamba Es una zamba de Tagle Lara Y Salgan me dijo Mire este Porque es nunca Vos sabés que Salgan Nunca me tutió Y yo lo adoro Salgan Porque Salgan Lo quiero con toda mi alma Yo por supuesto Que le tengo la obligación De decirle maestro Porque es el maestro Además yo aprendí Muchísimo De Horacio Pero él no me tutea Fijate Vos Qué importancia Tremenda Yo no quiero Que no me tutee Yo quiero que me tutee Vos fuiste de Salgan A Pichuco Sí Como Rivero Rivero también De Salgan a Pichuco Entonces me dijo Salgan Yo tengo un arreglo Pipe Que yo quiero Que usted escuche Y va a ver Que si me dejan hacer esto Usted va a ver lo que es Y bueno Cuando yo lo escuche Casi me muero Mire Valle Fijate como empieza el tema Se oye triste en el silbillo De un bollero De un bollero a la distancia Y un perro desde una estancia Contesta con el ausido Soy yo salviendo al oído La queja de los bolinos Y allá cortando camino Se dibuja la silueta De una pesada De una pesada carreta Que tira un buen Que parecido Hueca a hueca Perezoso Que se sale del camino Cuidado con ese pozo Cachaciento Hoy va el vino Laila La lalero Se asoma la madrugada y por detrás de la loma el sol la puntita asoma como rojas amaradas de la florida enramada se oye un concierto de trino y allá cortando camino se dibuja la silueta de una pesada carreta que tiran bueyes ardidos bueno bueno voy barrio despacito que ya vamos llegando cuidado con ese pollo que ha hecho haciendo vaino más bueno voy ¿ gloria no? lará lalal ever Contéstame esto ¿De qué año es esta grabación? Bueno, no me puedo acordar Pero es de la primera vez que estuviste con Salgan ¿No te juntaste con él para grabarla? No, no, no Cuando yo cantaba Antes de 50 Claro, cuando cantaba con Salgan De 50 y alguito Claro Bueno, muy bien, sos un pibe Además Pero aquí Que está tan bien cantado esto Vos te parecés a otros cantores Claro, no, no, no es, no es ¿Cuándo vos sos el polaco? Bueno, yo te voy a decir cuándo soy el polaco Yo soy el polaco cuando me dejaron cantar como yo quería Porque yo antes era un cantor de orquesta O sea, yo tenía que hacer con Salgan Lo que estaba arreglado para cantores Era un instrumento más Por ejemplo, yo sentía piano Ahí te parecés al Pallita por un momento Bueno, porque el Pallita es Pallita Oíme, yo aprendí mucho del Pallita No, no, pero es que se nota la misma dirección Es el mismo maestro Claro, es que yo aprendí mucho del Pallita Inclusive, el Pallita no te olvides Que yo no aprendí de un carpintero Yo aprendí de un gran cantor Aprendí muchas cosas del Pallita Bueno, ¿cuándo sos el polaco? Bueno, por ejemplo, cuando yo empiezo a cantar solo Que entonces hago los pianos donde a mí me gustan Donde yo lo siento Los fuertes donde yo lo siento Y mando a arreglar de acuerdo a como yo siento el piano y el fuerte Y ahí es donde hizo Y así fue el polaco Gracias a Dios y a la Virgen Que me entendieron Empezaste a pegar patadones Un manotazo Mirá si me decían No pateé con la cabeza ¿Sabés qué? Mi mamá era el reino de la metáfora Y entonces era muy buena Mi vieja no tuvo esa cultura De convivir con gente Mi vieja lavaba la ropa Pero tenía una metáfora tan tremenda Y era tan linda con lo que decía Después te cuento algunas metáforas de ella Que son fabulosas Sí, me una Le digo, una Una vez le dije Mamá, ¿por qué? Porque había que decirle mamá No había que decirle mamá Porque decía el ternero a la vaca, mamá Yo soy mamá Entonces Un día estaba lavando la ropa Con un piretón tremendo Y le digo, mamá ¿Cómo es que vino Acá Beniamino Gilles? Y no pasó nada Y después vino un tipo Arriba un caballo Y hizo capote Y sin dejar de lavar la ropa Me dijo Porque los caballos no comen bombones Bebeta de mi barrio Papapapusa Que andas pasando en auto Con un bacán Que te has cortado el pelo Como se usa Y que te lo has teñido Color champán Que los perimudines De fuera que mueren Bailas haciendo cortes De cotillón Y que ahora es mi longuera Pa' darle tique Al irte con tu cama Y luego a ti Al irte con tu cama Al irte con tu cama Hoy tus pocas primaveras Te hacen soñar En la vida Y en la ronda pervertida De un nocturno carangón Pensá en la aristocracia Y derrochar tus abrines Pobre mina que entregire Te sentí en mi piso Pensá pobre pebeta Papapapusa Que tu belleza un día se esfumará Y que como las flores Que se marchitan Tus pocas ilusiones Se morirán El miché que te viva Con sus morracos El día menos pensado Se aburrirá Y entonces como todas Flores de fango Irás por esa calle A mendigar Triunfás porque sos Apenas Embrión de carne cansada Y porque tu carcajada Es de dulce Modulación Cuando implaca de los años Te dicen en sus amarguras Él ya verás Que tus locuras Fueron bombas De jamón Dicen que Gardel Lo retó a Cadícamo Que era un pibe de Cadícamo ¿Y dónde sacás una letra así? Fíjate lo que digo Que es monstruoso Triunfás porque sos Apenas Embrión de carne cansada Apenas No, pero apenas No era un embrión De carne cansada Era apenas Un embrión De carne cansada Fíjate que Es muy importante Es uno de los pocos tangos Que pint No, no de los pocos Es uno de los tangos Que mejor Pintan La noche Degradada De Buenos Aires La parte fulera De la noche Claro, por ejemplo Si vos decís Triunfás porque sos Embrión de carne cansada No decís apenas Es apenas Es una cosa de loco ¿Quiénes son los modernos Con los que grabaste? Yo te perdono Bueno Del viejo Y de Cadícamo Bueno Yo te perdono Los modernos son El gallego García García El bandoneo Que tenía Pichuco Sí Alberto García García Belingieri Y Pro Pro El contrabajista ¿Te acordás? Pro Que fabuloso Nada más Y todavía debe ir a pescar Contame Decime una cosa Contame ¿Qué hacés Cuando salís Del colegio primario Allá en En Saavedra estás? Sí Cuando salgo Del colegio primario Me pongo a trabajar Porque había que trabajar ¿En dónde? Yo empecé a trabajar En una oficina jurídica En la calle Paraguay 1591 ¿Acá? Sí Oficina jurídica Argentina ¿Tenía 13 años? ¿Te venías en el colegio? Claro Con dos señores Doctores Que los quiero muchísimo ¿Me permitís que diga el nombre? Pero che Uno se llamaba Salvador Julio Rotman Y otro se llamaba Máximo Rotman Eran hermanos ¿Los conocés? No los vi más No los vi más Pero este Juro que Aprendí mucho Mucho De vida Porque De ver La tremenda Calidad humana Que tenían ellos Siendo Y decime ¿Cuánto estuviste con ellos? Y estuve como Tres años ¿Qué eras? ¿El cadete? No, no Escribía máquina Y inclusive era cadete Sí Hijo ¿Y ya cantabas? Sí Yo cantaba en el vientre de mi mamá Pero cantabas en el barrio Entre los pibes Te hacían cantar A la noche de verano Pero un día Un día en la oficina jurídica Hicieron una fiesta Que era por ejemplo Fin de año Navidad Nochebuena Y al mediodía Y cantar Y ¿Pero por qué te dijeron cantar? Porque el doctor El doctor Máximo sabía Máximo Dios El doctor Máximo Rodman Sabía Que yo Este Me gustaba cantar Cantar, sí Cantar, cantar, cantar Y yo canté Y el doctor Salomón Julio Que era el hermano El abogado mayor Dijo Que bien cantás Que lindo ¿Cuál es? ¿Cómo cantabas vos de pibe? Igual que ahora Pero pegabas patadas Igual las patadas Las pegaba Tiraba vasos Porque nunca me gustó O sea Jugar un partido de fútbol Y no transpirar la camiseta Yo transpiré la camiseta A los 90 minutos Yo sé que anda La pobrecita Por esas calles fingiendo amor Igual que muchas tendrás en su almita Intenso frío Y hondo dolor Te amé de veras Flor de pecado Como a ninguna mujer amé Dios es testigo Que hasta he llorado La noche aquella Que no te halle Mujercita Qué mala que fuiste Jamás esperaba de ti La traición Cabecita loca Qué daño me hiciste Al irte va llevando A mi corazón Como esas otras flores de fango Tendrás amor Y más no será Solo cariño de una semana Besos que fríos Vienen y van Yo te perdono Porque mi alma Ruega que alivie Su gran dolor Mi amor Mi amor te espera Muñequita mía Rezando nueva canción de amor Y acordate De aquella bohemia Qué lírica y dulce Que nos pareció Tal vez eso logre Volver hacia el nido De la paloma ingrata Que del dolor Yo sé que anda La pobrecita Por esas calles Fingiendo amor Igual que tantas Tendrá en su almita Ese frío Intenso Y hondo dolor Yo te perdono Yo te perdono Porque mi alma Ruega que alivie Su gran dolor Mi amor Te espera Muñequita mía Rezando nueva Canción de amor Yo te perdono Yo te perdono del viejo Goyenech y Cadícamo Por Goyenech y con los modernos Decime una cosa ¿Qué cantabas Cuando vos eras pibe? ¿Qué tangos cantabas? ¿Cuál idea tu repertorio? Cantaba pompas Cantaba Cantaba pompas Cantaba Para el grino Soñador Alma de Boa Claro Porque en ese chimpos Sabés gustaban No cantarán bien Pero que Una vez me dijo Un saludo Un comisario Debíos escuchar A unos cantores Que tengo acá Dicen No cantarán bien Pero cantan fuerte Entonces había cantado fuerte Y cantaban Alma de Boa Era especial Para eso Y cantaban En los casamientos En los cumpleaños Amigos De amigos Nunca te había Se te había ocurrido Ganar que un peso Yo fui profesional De casualidad Porque yo gané Un concurso Para parar Y eso ya vamos a hablar En algún otro programa De pibe Yo estoy hablando de pibe ¿Tenía fama de cantor? Mirá yo No No Tenía fama De que tenía oído En el barrio No, no, no Que me gustaba el canto Yo compraba todas las revistas De canto que había La compraba Y cantaba todos Pero yo me gustaba Me encantaba Y sabe Que me gustaba Con locura Con locura Te va a extrañar Carlos Gardel Que me gustaba Que me gustaba Que me gustaba Que me gustaba Buenas tardes jefe ¿Cómo te va? ¿Qué dice maestro? Hoy Goyeneche canta Tema de Enrique Santos De Isepolo Una pregunta ¿Lo conociste? Sí Lo conocí Lo conocí de pasada Y después le dije Me voy Me voy Enrique Porque no No tengo que hacer No lo pude aguantar No pude aguantar La tremenda filosofía De Enrique Era un hombre Totalmente actualizado Y un hombre Que me hacía mal La tremenda fuerza Que tenía Él diciéndote las cosas Vos Sos Muy Nervioso Sí Muy nervioso Pero este Pero sos como muy nervioso Sí Soy muy nervioso De no aguantar Algunas cosas No, no, no Pero yo no lo aguanté Él porque me hacía mal Me hacía mal La tremenda verdad Que él estaba diciendo Cosas que vos tenés adentro No las podés decir Él las decía Con una naturalidad Tremenda Decir por Dios Que me ha dado Que estoy tan cambiado No se más quien soy El malevaje extrañao Me mira sin comprender Me ve perdiendo El cartel de guapo Que ayer brillaban la acción No ves que estoy embaretado Vencido y bañado A tu corazón Te vi pasar Marevo y periós 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 en un taller mecánico en donde primero hacia la limpieza limpiaba el barria iba a comprar repuesto me gustaba y suyo por la casa debe ser mecánico después aprendí el oficio porque el dueño muy muy buena persona te acordás de ellos y así el taller mecánico estaba en la calle maure 2179 del señor maciel y este él y ahí cantaba también se llamaba se llamaba negri muy buena persona estuve con un muchacho que no me voy a olvidar nunca se llamaba orfeo cordiferro y bueno entonces me enseñaba y miras esto y yo llegué a ser medio oficial ajustado y decime una cosa en el taller cantaba siempre toda mi vida pero no te hicieron cantar en alguna sí 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 y cantaba presión tenías un estén su repertorio o estaba limitado no 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 había un tornero se llamaba medina se llama pienso que se llama medina un cordobés divino de villamaria sabes que lindos y fui felicidad yo tuviera una niñez fea no es una niñez muy hermosa qué te pasa cuando oís cantar algo que vos has cantado y no te gusta cómo está cantado no no las cosas que canté yo por otro no me gustan perdoname esa pelantería pero pero te enojaste de amor no 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 te dan ganas de decirle no así no no y escuchando decir no así no no yo dije una vez así no y rebote porque me dije no que sale entonces me tuve que ganar me vas a decir roberto si has sido personaje de boliche vos y he sido y lo soy por supuesto que paro en un boliche pero un boliche boliche porque esos son los lindos no no un grill si no no un boliche y claro si no vale pues se llaman grill todo no es un boliche y por dónde para esa obra el miedo paro el a lo que quieras yo pero mira yo tengo dos boliche cuando estoy con mi nietita voy al de la esquina de mi casa que es san quintín y mira que lindo no me sangriete y el otro voy al uno de cabildo y cabildo avenida tejer y repudiqueta que avenida tejer y nunez que es este la sirena ajá ahí iba de pibe yo allá iba de pibe claro porque antes vos sos un boliche muy viejo además siguen empezó el padre siguen los hijos sabes entonces y voy siempre ahí y antes tomaba agua los caballos tenia como una bomba y un palenque en la puerta era tremendo cuando venia a tejer adoquines y de tierra y yo iba que lindo y sigo yendo y los hijos son ahora los dueños y por supuesto que son íntimos amigos míos pero claro pero sí y es que lindo que es porque me acuerdo de hasta que cuando yo era chico eso que bonito que lindo boliche seguimos recorriendo tu vida no trabajaste en el taller después del estudio jurídico hasta que año trabajé en el taller a que edad trabajé poco más o menos este dos o tres años y después y después me cansé y entretención empecé a trabajar en un taxi en un taxi en un taxi claro contame un poquitito manejabas y este 17 años y la baja de bandera 50 centavos ¿y de quién era el tacho? era un tío mío ¿lo trabajaba él también? no 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 él me lo había comprado para mí para que yo para que yo lo trabaje y entonces trabajaba y cuando hacía un diario de 20 pesos era una cosa que te imaginabas porque en el diario era de 12, 13 ¿te acordás la marca del taxi? sí, sí, era un plemo qué lindo qué lindo ¿y eras laburante? ¿de qué hora, por ejemplo? no, yo trabajaba de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde después venía a comer y se acabó y después se lo daba a un peoncito ¿y qué hacías de la 1 de la tarde en adelante? de la 1 de la tarde en adelante nada trataba de cantar siempre canté y bueno imagínate que pero todavía no había subido un palco no, 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 no inclusive no, ya había cantado porque yo había cantado este con 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 Caplum ah, bueno pero me estás salteando entonces me estás salteando un momento de tu vida yo te hablé primero del estudio jurídico después del taller después del día fui a cantar con Caplum pero ¿quién te llevó a cantar con Caplum? gané un concurso de cantores me lo vas a contar después ah y este es un tango que no recuerdo ese muchacho Troilo de Francini bueno, mirá yo te puedo adelantar una cosa este es un tema de Enrique de Enrique Mario Francini ese genio del violín y de el monstruo que se llama Homero Espósito bueno, estos señores cuando me dieron esa letra a mí ¿dónde te encontraron? me encontraron en una confitería que se llama se llama Zumbier que está en Corrientes y callado y me dice mira, ¿te gusta este tema? y le dije sí, lo voy a grabar pero no sé si me voy a poner a llorar y me puse a llorar porque tiene tanta ternura tiene tanta ternura que bueno, escuchá y además para el gordo sí, escuchá ¿sabes que me estaba acordando? que hace tres días se cumplió ese fatal acontecimiento de que yo no fue el gordo pichuco tu hermano viste y mi y mi padre ¿te acordás que cuando decía alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio ¿cuándo? pero ¿cuándo? si siempre estoy llegando y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja titirando como si fueran manos de amiga me dijeron gordo, gordo quédate aquí quédate aquí ese muchacho toroilo y su gran juventud hecha de rugas como el fuelle que duele como él parece un corazón latiendo en las rodillas ese muchacho ese muchacho toroilo para mí que lo hicieron en mi casa como el pan que la vieja siempre dio le sobra tanto amor que rompe los bolsillos para que volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes es por eso mi gordo toroilo tiene tantos pecados con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cuerpo de angustias y de alcohol ese muchacho toroilo franchini esposito que cosa tremendo yo no lo conocía no me acordaba de este tremendo vos sabés que yo en un boliche de mar de plata se llama caribian yo lo hacía pero no no lo cantaba lo hablaba con un fondo musical de de un de un bandoneo decime para terminar con el tema con el que empezamos después de el taller mecánico me dijiste que te presentaste un concurso de cantores si un concurso de cantores en un club de barrio ¿te acordás el nombre del club? si federal argentino ¿en dónde? en Saavedra ¿y qué era el concurso? para buscar cantores para un orquesto que era el primer premio era por voto y el primer premio por jurado entonces por voto imaginate que el voto costaba 5 centavos y a mí me iba un tipo que tenía mucha guita pero ganó un cantor auténtico que ganó Miguel Martino un muchacho de barrio que canta muy bien yo me acuerdo y claro que te acuerdas Martino si Martino inclusive es profesional claro después yo gané por jurado y entonces el premio consistía en un mes de actuación con una orquesta entonces eso fue Raúl Caplú ¿y con quién? ¿quién organizaba ese concurso? Cacinelli Cacinelli Upa Cacinelli hasta el día de barrio en barrio Cacinelli Raúl Autera Juan Giliberti Néstor Feria ese era el jurado y entonces yo fui a cantar con 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 Caplúl con Caplúl y entonces y Caplúl te aceptó enseguida inmediatamente en lugar de un mes estuve seis años y decime ¿te acordás que cantaste en el club? y en el club y luego había cantado bueno cantaba imagínate era un concurso cantaba toda la semana cantaba cosas distintas claro pero ahí canté me parece Pompas porque Pompas era sí, sí me lo pedían todos Pompas se cantaba este secreto ¿y con quién? con la guitarra de te voy a decir los hermanos los hermanos Mirko ¿acompañaron a todos o a vos solo? no a todos a todos y ensayabas y ya eras piola para cantar con acompañamiento ¿entrabas bien? sí, no sí, yo entraba bien por supuesto yo gracias a Dios mi mamá me dio un oído tremendo para entrar y para para saber dónde tengo que entrar y y a tratar de no desafinar ¿quién cantaba en la familia? ¿mamá? no, mi vieja no mi vieja no cantaba mi vieja tenía un oído tan tremendo ¿me cantaba en la casa? mi mamá ¿me cantaba en la casa? claro, claro que sí ¿le gustaba que cantara? no 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 quería que yo cante porque tenía que consiguiera un laburo serio no, en esos tiempos no, en esos tiempos trabajar en un cabaret y demás era muy peligroso con que buen autor era Armando Armando mamma mia esa es la pedantería que me cabe ¿sabes? a ver que ellos me hayan dicho vamos acá vamos porque no graba una cosa conmigo eso es mi pedantería yo canté con las mejores orquestas del mundo porque al ser de tangos son del mundo claro Pichuco Pontier Atillo Piazola Piazola Garelo Garelo ¿qué te parece? te faltan amores como dijiste me faltan amores se me escapó en cualquier momento le damos pero me falta el maestro también me faltó Valdo es cierto me faltan dos nada más que tus ojos castaño en un año perdido y marchito nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela y tu trenza rebelde y tu escuela nada más nada más nada más Carrusel van rodando cansado tus colores pintados a mano con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer Carrusel organito gastado musiquita de todos los días porque quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso y un recuerdo siguiéndote tus pasos en la tarde que quieres oír nada más que un nacer sin memoria en tu historia lejana y tergueña y tu risa campana pequeña nada más nada más nada más Carrusel organito gastado musiquita de todos los días porque quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver porque quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver decime tu mamá cuando vos cantabas en tu casa te corregías por supuesto mi vieja estaba lavando la ropa y si ella estaría viva yo le digo vieja me tiraba con una camisa a mi vieja tenía que decir mamá bueno mi mamá perdóneme mi vieja María Elena María Elena mi mamá estaba lavando la ropa y entonces yo cantaba y entonces yo estaba cantando X tema y me decía coma coma que coma que iba a una coma y era el inventor de las comas y los puntos de las comas no estás te busco y ya no estás espina de la espera que lastima más y más gritar tu nombre enamorado desea tus labios despintados como luego de besarlos no estás te busco y ya no estás que largas son las horas ahora que no estás que ganas que ganas de encontrarte después de tantas noches que ganas de abrazarte que falta que me haces si vieras que ternura que tengo para darte capaz de hacer un mundo y dártelo después y entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente desesperadamente los dos para los dos que ganas de encontrarte después de tantas noches que ganas de abrazarte que falta que me haces si vieras que ternura que tengo para darte capaz de hacer un mundo y dártelo después y entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente y los dos para no vos estás equivocado perdoname cuando crees que tus comas y tus las separaciones de las vocales son un planteo meramente gramatical porque si no bueno cualquier buen lector podría cantar el tango no, no es un problema puramente musical para poder separar una vocal hacer una coma un punto y coma como vos los haces hay que tener un sentido del tempo hay que saber hacer los rubatos hay que saber robar tiempo al tiempo y esperar la orquesta o ganarle de mano a la orquesta y esperarla de nuevo bueno eso si bueno pero yo pienso que si no existiese la gramática en el cantor de tango no podría cantar yo no sé yo creo que no es gramatical el tema no, 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 no no, no, no porque si no Plácido Domingo que ha grabado tango este lo haría y resulta que él hace las pausas y los rubatos pero él no los hace donde tiene que hacerlo y bueno pero eso bueno ahí estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo pero también es gramatical está bien está bien bueno cuando eras muchacho porque a vos hay que remitirte siempre a tu muchachés vamos a ver ¿el fuelle era un instrumento que te atraía o la guitarra el piano eran no, no siempre el bandoneón el bandoneón pero a mí el instrumento que me atrajo siempre es un instrumento que vos te vas a reír el bajo a mí me gustó siempre el bajo siempre me gustó el bajo pero qué raro pero me gustó me enloqueció el bajo a mí siempre ahora me dejó de gustar porque porque hay bajos electrónicos y a mí me gusta el bajo claro pero el bandoneón era una cosa que eres pero vos fijate que una orquesta toca una orquesta grande y no hay bajo y no pasa nada pero yo me acuerdo que una vez te escuché con el gordo cantando ¿cuál es el tango que hizo? esperando ah sí ¿cuál es una canción? esperando de Garúa Garúa y te metías dentro del bandoneón ibas al lado y le decías esperan así al pollo metías el dedo entre las arrugas y la última cura cuando decía contame tu condena y le hacía así al bandoneón ay qué lindo bueno vos y el gordo y el bandoneón cuando ni una rabanera viejos huelles desinflar te encontré te encontré como a un bebé que la madre abandonó en la puerta de un convento sin revoque en las paredes y a la luz de un farolito que de noche te alumbró abandoneó porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor te llevé para mi pieza te acuné en mi pecho frío yo tan bien abandonado me encontraba en el buñil has querido consolarme con tu voz enroquecita y en tus notas doloridas aumentó mi berretín estabas arrugado y me miraba tu viejo corazón desafinado abandonó aunque encontré una madrugada sobre una calle gris desesperado abandonó porque es que estoy triste y cantar ya no puedo vos sabés es que yo llevo en el alma marcado un dolor está bien sí, pero viste que había aprendido a recitar por teléfono ¿por qué? con las niñas mal te fijaste desesperado ¿pero por qué? porque no era lo mío ¿sabés? y cuando me tocó decís eso y lo dije bien lo decís qué bueno ¡epa! bueno ¿eh? vos sabés que me parecía estar viendo un tiempo ido y es tan cercano pero dije no he sido pero mirá te había hecho el recitadito cátulo ya no está Pichuco estaba ahí en el disco y ya no está estamos nosotros aquí recordándolo gozándolo con Marafiotti con Dolina con Diziani con Rizzo todo pero es como un mundo que se ha ido y ponés este disco y uno no sabe si el que está es el disco uno por ahí el que se ha ido es uno y el disco es el verdadero che es que el único que perdura es que se ha ido que se ha ido que se ha ido era un estudo nació mi amor por los pingos con estileto y surplice y ese amor echó raíces al llegar mi juventud las chacetillas famosas dejaron en mis oídos por un fruto de tiempos queridos que ya no pueden volver y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve con los hijos de congreve vuelvo a rejuvenecer milonga que peina canes y llora por San Martín a mi Antonio me porteño cordón ruso y pipermi milonga que peina canes y ablanda mi corazón como el mandí botafogo rico lombardo y maco yo vivo con los recuerdos de Florian y Melgarejo mochete, omega, bermejo, mineral, coclesoil y cuando llegue la hora de dar el último abrazo me iré pensando en payaso para morir de feliz milonga que peina canes se está muriendo de pena porque argentino fijera se fue sin decirle adiós nosotros también milonga pensando en tiempos remotos con muchos boletos rojos tendremos que ver si hay Dios milonga que peina canes y llora por San Martín a mi Antonio de porteño cordón ruso y pipermi milonga que peina canes y ablanda mi corazón como el mandy botafogo rico lombardo y maco como el mandy botafogo rico lombardo y maco rico lombardo y maco consiguiente que un día le pregunté al gordo perdona cuando salió este disco porque yo volví a grabar con el gordo estas son grabaciones nuevas y entonces le digo al gordo le gustó el gordo y dice fenómeno cual le gustó más todos ah que bien que rico que lindo te marcaba te marcaba el gordo no tenía fama de marcar nunca nunca el gordo y el gordo insinuaba una cosa no le parece que esto tiene que ser así y tenía razón ah bueno con cortesía no 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 pero no pero no pero no en todos los temas ni nada ni mucho menos por ejemplo alguna frasecita que él la veía de otra manera casi la última curta que todos dicen cerrame el ventanal que quema el sol si 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 te acordás que te dije no no que arrastra el sol su lento caracol eso era las opiniones de Pichu vamos a ver hoy va a hablar de José María Contursi quien era Catunga Catunguita era el hombre más importante que yo conocí como 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 te digo como poeta que llegaba me llegaba mucho además él me decía que yo entendía las comas y los puntos que él quería poner además hablando de otra cosa era el hombre más lindo que había en el mundo que bonito que era era demasiado lindo para ser hombre y que rico era siempre con su copa de whisky él permanentemente ese cabello blanco que le caía que lindo tipo y bueno y también donde era el lugar del encuentro de los muchachos de la noche bueno al lado de esa de ahí en el águila era permanente Catunga estaba siempre siempre ahí y un día viene y me dice que bien me grabaste este tema y después te cuento una que fue tristísima para mí mira que fue en otro tiempo la más papa mi nojera y en esa noche extranjera fue la reina del festín y ya no tiene ni zapatos ni vestidos y en su cara Los colores se le ven palitecer Anda enferma, sufre y llora Y mancha con sentimiento De que así enferma y sin vento Mas nadie la va a querer Y cuando de los bandoneones se oye Echa mucho del tango Mujeres papusas de fango Sienten su alma a vibrar Los recuerdos de otros días De placeres y de amores Hoy yo lo doy Es sin sabores Que la invitan a llorar Y al pensar en tantas cosas De aquellos tiempos pasados Sientes la ti destrozado En el yo Cansado corazón Pero del momento triste mío fue Tú Ese fue muy tremendo ¿Por qué? Bueno porque yo voy a grabar tú Y fue la primera vez que yo le grababa A un autor Tres temas en un mismo longplay Y cuando voy a grabar tú Que se le era el tercero Yo decía ¿Cómo se va a poner Catunga Cuando vea que los tres temas le grabo En un solo disco? Estaba loco yo Yo porque pensaba Cómo iba a estar él Porque yo sabía cómo era Catunga Y entra uno que nunca faltan ¿Sabés? Y dice ¿Sabés que murió Catunga? Entonces yo grabo con lentes ¿Sabés? Porque no veo bien la letra Sí Entonces se me humedecían los lentes Y cayó una gota De una lágrima En la letra Y se borroñó Y esa es la letra que yo guardo De tú Tremendo Fue tremendo Fue casi no lo puedo grabar Me mató Me destrozó Porque yo lo quise mucho Catunga Escúchame una pastillita De recuerdos personales tuyos Hablaste de Catunga Hablaste de estos tangos Y ahora te vuelvo a tu vida Personal ¿Cuánto tiempo estuviste con Kaplum cantando? Después del concurso que había ganado Sí, con Kaplum suelo como Cuatro años ¿Y no pasaba nada? No, ¿y qué no pasaba? Nada ¿Hacías baile? Sí, estábamos en Les Ambasader Estábamos en 40 Hacíamos 11 bailes 30 bailes por mes Hacíamos todos los días bailes ¿Empezabas a vivir bien? Claro Empezaba a vivir bien ¿Siempre en tu casa? Sí ¿Siempre allá? ¿No tenías bullyingcito tuyo? No, en absoluto Pero empezabas a tener Unos pesitos en... Sí, imaginate que yo Con los pesitos que yo le decía De menos a mi madre Le duela... Sí, sí, sí O salía de comprarle un... Le compré un tapado de hasta acá Y mi vieja se lo ponía en verano 40 grados de calor Se lo ponía en verano Sí Decime Pero ya tenías tus pilchas No, mis pilchas no Yo tuve 3 o 4 pilchas toda mi vida Y tú, tú ¿La barra de amigos ya eran Los nuevos amigos del tango Del ambiente artístico? Mira, la barra de amigos Era la misma Porque mis amigos Fueron Cuando yo era chico Se fueron agrandando Por supuesto Ahí tengo más amigos Pero Perduran los mismos ¿Pero qué eras? ¿Ya empezabas a hacer Orgullo del barrio? ¿Volvías al barrio temprano? ¿Te quedabas en el centro? No, no, no Orgullo del barrio Pienso que Eso es una pedantería, ¿no? Pero este Por ejemplo Ahora Sí Se dan cuenta De que yo Por ejemplo Que bueno Que Soy una carta de presentación Para mi barrio ¿No es cierto? Decime una cosa, Roberto Vos anduviste en un colectivo Claro ¿Antes del taxi Después del taxi? ¿Antes de Caplum? No, primero el taxi Después del taxi No, siempre después de Caplum ¿El colectivo fue después de Caplum? Claro Por supuesto Ah, después de Caplum Claro ¿Y con el taxi Mientras vos actuabas con Caplum ¿Qué hiciste? Y bueno Este ¿Cómo? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Con el taxi? ¿Lo trabajabas? Claro Porque no te alcanzaba para vivir Ah ¿Eras cantor de la orquesta de Caplum? Y trabajaba en el taxi Y también era cantor de Salgan Y trabajaba en el taxi Pero no, no llegaste a Salgan Todavía no llegaste a Salgan Decime ¿Alguna vez a un cliente del taxi ¿Le cantaste un tango? Sí ¿Y sabés a quién? A la hermana de Ricardo Tanturi Oh, ya Mirá, qué casualidad Pero, pero Eras cantor en el taxi Sí ¿Sacabas la convención fácil? Sí, sí, sí Porque vos A vos te gusta contar mucho Contar cuentos Y por ahí escuchaba Y por ahí Escuchaba antes Y me decía Qué lindo tema este Sí, yo se lo cantaba Decime ¿En qué año llega? ¿Cómo haces el pase De Caplum A Salgan? Bueno Dejo de cantar un tiempo Y seguís tacho solo Sí, tacho solo ¿Por qué? Y bueno, porque Este Yo quería cantar con Quería cantar con una Con una cosa Grande, ¿sabés? Y en ese tiempo Sin desmerecer por supuesto A Raúl Que Raúl Caplum Lo adoro Y es Y fue una Mi impulso Pero Yo quería cantar Con Pichuco Y Pichuco Y con Pichuco Y con Pichuco Y entonces Me mostraron Me mostraron Me hicieron escuchar Un disco sagrado Y dije No, este sí Con este sí Que me acuerdo Que me acuerdo Que era el disco Recuerdo Y la clavada Entonces dije No, con esta orqueta Sí quiero cantar Primero porque era difícil Y segundo porque era Lo que a mí me gustaba Porque a mí siempre me gustaron Los acordes japonés Es Isabel Dolores Eso Pero ya tenías amigos En el ambiente musical Sí, en el ambiente Sí ¿Quiénes eran tu barra de amigos? Bueno, primero Uno que era un representante El representante de Salgan Que era muy amigo mío Era del barro Se llamaba Justo José Otero Que fue el que me llevó Y que creía en mí ¿Y cuánto estuviste sin cantar? Sin cantar Debo haber estado Cuatro o cinco años Taxi nada más Taxi Taxi y colectivo Y colectivo y taxis ¿Y el colectivo cómo? ¿A dónde parece el colectivo? Y el colectivo parece Porque un trabajo solo En ese tiempo No te servía ¿Y a qué línea vas? Y voy a cuarenta líneas Voy a la diecinueve A la dodieciséis Y a la cincuenta y nueve A la treinta y cuatro A la uno A la dodieciséis A cuarenta líneas ¿Y eras buen colectivero? Me cabe la pedantería Que yo soy muy buen chofer Porque yo sé manejar El otro día tomé un taxi Y había manejado Una señorita Y tenía el retrovisor Con calcomanía El espejo retrovisor Con calcomanía Y le dije Perdóneme Pero esto no sé Por qué es así Y me dice No, yo me he devuelto Lo veo Igual atrás veo igual Qué lindo Igual Y bueno Volvemos a hacer ¿Y cómo eras en el colectivo? Dicharachero Serio Tranquilo Corrente para atrás Muy serio Muy serio Corrase señor Muy serio Manejabas la maquinita Dabas vuelto Cobrabas Cortabas Y cantabas No, no podés cantar en un colectivo ¿Cómo vas a cantar? Bueno, para algunos colectivos No, no Viene la mano fácil No, no Esos son los irresponsables Y de noche Trabajabas de día Trabajabas de noche Trabajabas de día Trabajabas de tarde Porque no eras efectivo en un turno Amargado en la vida Estabas porque no cantabas Sí Muy resentido ¿Y qué edad tenías? Y en ese tiempo tenía 25 años Menos 21 ¿Y qué edad sentido de qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo ya había probado Lo que era el canto Lo que era cantar Y me gustaba Y estaba en lo que ha sido Había resentido por Platense No hablé ¿Ves? No hablé Gracias San Juan y Boedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá La inundación Tu merena de novia En el recuerdo Y tu nombre flotando En el adiós La esquina de Guerrero Barro y Pampa Tu casa Tu perreza y el zangón Y un perfume de lluvios Y de alba Que me llena de nuevo El corazón Es un Paredón Y después Sor Una luz de almacén Y ya nunca me verán Como me vieran Recostado en la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbraré Con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles Y las dunas suburbanas Y mi amor Y tu ventana Todo muerto Ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo Cielo perdido Pompeya Y al llegar a este repleto Tus veinte años temblando de cariño Debajo el beso Debajo el beso que entonces te robé No caigas de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrio que ha cambiado Y amargura del sueño Y amargura del sueño que murió Paredón Y después Es un Una luz de almacén Ya nunca Ya nunca Me verás Como me vieras Rejojamos en la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbraré Con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las flujas suburbanas Y mi amor Y tus ventanas Todo muerto Ya lo sé Te dejé en el colectivo Todavía no llegaste a ser Colectiveo No hablemos de cosas tristes Porque está bien que el trabajo No denigra a nadie Pero dejame con el canario Bueno, pero sos el canario o el polaco No, el canario El polaco nadie todavía No, no, no Polaco nadie todavía Te ha dicho Pichuco Por eso Bueno, seguimos ¿Cómo era Mancia Quien trataste Conociste A quien dedicamos El capítulo de hoy? Conocí, no Conocí, sí Pero no No hablamos mucho Ni fueron varias veces O sea, no No era amigo Yo No éramos amigos Porque ¿Cómo podés decir? De Catunga De Pichuco De Catunga De Enrique No No Entonces Homero Una vez me dijo Que Por ejemplo Cuando Si vos salís a la calle A la puerta de tu casa A la noche Y ves la luna Frente a vos Sí Esa es una luna Pero si vos vivís En una calle Transversal La luna la tenés que mirar A tu izquierda O a tu derecha Entonces es otra luna Entonces son las calles Y las lunas Suburbanas Claro Son diferentes Claro, son otras lunas Y qué lindo Pero a él se le puede haber ocurrido eso Porque era un monstruo Era también como Catunga Amigo del boliche Y de la noche Sí, pero no Tenía otra edad Por ejemplo Catunga Era Por ejemplo Como ¿Cómo te puedo explicar? Era más joven De lo que parecía Claro, no era edad De documento Sino que era edad De estilo de vida Claro, por supuesto Manzi era Parecía más serio Y más viejo Claro Inclusive los lugares Que frecuentaba Manzi Por ejemplo Era en boliche De mucha categoría Y no, no paraba Se puede decir Porque no es lo que no sería En borracherías Porque Catunga En borrachería que había Y entonces se me capó Como un grela Y se paraba Y se tomó un whisky 3.000 whisky Por el día se tomaba Y Homero Homero se tomaría 3.000 Pero nadie se daba cuenta ¿Sabés? Así que Con Homero Mucho no te diste No, no me di Porque las edades Eran distintas Entonces los lugares Que él Frecuentaba No podía frecuentarlos Además se te murió rápido Porque En el momento Que vos empezaste Tu carrera Al poco tiempo Ya muere Manzi Entonces vos No podías No tuviste tiempo No tuviste tiempo Si no hubiera sido Seguramente Amigo Homero Pienso que sí ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo llegué Y a Manzi Lo vi dos o tres veces Habré hablado Dos o tres veces Pero se murió Manzi Se murió Yo Tanto es así Que anuncié Responso yo El esteno De Responso De Radio del Mundo Lo anuncié yo Lo presenté yo El tango ¿Comprendés? Se murió Entonces uno No lo pudo tratar Aquí está Goyeneche cantando Manzi Con un Lazarillo Llegás Llegás por las noches Salir detenzando Tu eterna canción Ponés en las armas Las verdades almas simples Un poco de emoción El día Que no se oiga la voz De tu instrumento Cuando dejes los huesos De vano de un portal Los bardos Cuidado Sin falso sentimiento Con una canzoneta Te harán El funeral De un portal De un portal De un portal pareces un verso del loco carriego, pareces el alma del viejo violín puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de esplín. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás a ver viejo ciego toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste que quiero llorar. La Iglesia de Jesucristo Bueno, hoy vamos a cantar cosas de Coviani y Cadica. Bueno, a Enrique lo conocemos los dos, es un amigo tan querido. Enrique es el amor del mundo. Es cierto, ¿eh? Qué lástima, muchachos, de fracaso en fracaso. Nunca tuvo un éxito. No, yo le dije, mira, Enrique, vos hiciste muchos temas, ¿por qué no haces un éxito? Es cierto. Y se reía, se reía, porque me dice, pero vos sos loco, y te hacés un éxito. Imagínate, vos hiciste nostalgia. Hiciste 3.000 millones de temas, pero ningún éxito. O sea, que nostalgia tiene, debe tener 4.000 millones de grabaciones. Se la grabó el mundo, todo, aunque no sepa encantar. Y la casita de mi viejo y los mareados. Se llama La mansión de mis progenitores. Y pieblas de viachuelos, y garúas, y pa' que bailen los muchachos, y entre copas, amigas y besos, ¿te acordás? Y Chepapusa. Y Chepapusa, oí, qué cosa es loco, ¿no? Pero mirá vos, Chepapusa. Y Madame Ivonne, es de él. Vamos a hacer, Ivonne, pero una bebé. Sí, sí, claro, de las que atretar, claro, 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 claro. Claro, 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 claro. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Y pompas. Y pompas, claro. ¡Ja! Qué barbaridad. Vamos a escuchar un cobián ya por Goyeneche. ¡Gracias, Buraco! Mira qué fue en otros tiempos, la más papidonguera, la más papidonguera. Y en esas noches de fulera, fue la reina del festín, ya no tiene pa' ponerse en mis zapatos ni vestidos. Y en esa noches de fulera, la más papidonguera, la más papidonguera, la más papidonguera, la más papidonguera. Y llora y mancha, con un sentimiento, de que así enferma y sin vento, más nadie la va a querer. Y cuando de los batoniones se oye, el chamuso de un tango, pobre papusa de falvo. Siento en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son, sin sabores que la invitan a hablar. Y a pesar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, Siento en su alma vibrar los recuerdos. Siento en su alma vibrar los recuerdos. ¡Aplausos! 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 Siento que adicamos ya a esta altura, ¿qué te parece? Decime, te dejé en un colectivo. Ya me bajé. ¿Nunca te peleaste en el colectivo? No, jamás. ¿Te encontrás con los compañeros del colectivo? Sí, me encontré con varios. Además, el tipo que se pelea es que vaya a Lula Paz. Está bien. ¿Cómo consiguieron que dejaras el colectivo? No, no, no. El colectivo no lo consiguió nadie, lo conseguí yo. Pero dije, no puede ser, no va más. No va más porque yo ya estaba para otra cosa, ¿sabes? Entonces empecé con el... ¿Quién te llevó? Justo Otero. Te presentó. ¿Y qué te dijo el japonés? Y me hizo probar con Artola y él fue a Control. Por ejemplo, él estaba en Control y Artola me acompañaba en el piano. Entonces yo canté dos estrofes y él salió y yo así. Y yo dije, bueno, sonaste, manejo. Y yo así, dos estrofes, dije. Y salió y yo así. ¿Eh? Y entonces me dijo, una tarde era. Y me dice, bueno, pibe, se me viene esta noche con un trajecito oscuro. Y ya debutamos en la radio. Ese mismo, ese mismo día. Y me acuerdo que los primeros temas que canté con él fueron, Siga el corso. Sí, que lo grabaste. Claro. Bueno, pero yo, el primer tema que canté con él, tenía un miedo. Que nos hallaste en la radio un rato antes. Ah, no. Yo ya la vi a la orquestación de él. Totalmente. A mí Salga me encantaba. Pero te juro que... Ni un alfiler, ¿no? No. ¿Vos con el Paya? Claro. ¿O con Deval? No, no, no. Yo fui a suplantar a Deval. Hay un disco... Yo tengo un disco de 78 en que está de un lado Deval y del otro lado estás vos. No. Sí. No, 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 no. 78 no. Sí. Lo habrán mezclado, estás vos, viejo. Ah, lo habrán mezclado. Está vos, ¿cómo es? Pero 78, qué difícil. Este, sos vos pebetas. ¿Sigue el Corzo? ¿Quién grabó Sigue el Corzo? Sigue el Corzo yo. ¿Con Salgan? Ajá. Y del otro lado, este... Algo por... Por... Por Deval. ¿No sería por el Paya? No, no, no. El Paya yo lo conocí. Lo he visto juntos. Bueno, pero de todas maneras fue buen recuerdo, eh. La pucha... ¿Qué pasa? ¿Volvés y tenías la pinchita oscura para esa noche? Claro. Además, pinchita oscura siempre usé esa vez. Sí. Tenía una sola, pero era... Me asegura, ¿no? Sí. Así que... Empezás con Salgan. Sí. Qué bárbaro. Mami. ¿Cuánto estuviste con Horacio? Seis años. Bueno, vamos a hablar mucho de Salgan. Hoy te boto emocionado, mi divina Margarita. Hoy te añoro en mi recuerdo o mi dulce inspiración. Soy tu Armando el que te clama mi celosa muñequita. El que llora, el que reza embargado de emoción. El divino que se ha roto me ha robado paz y calma. Y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué? Quiero la vida si mi alma destrozada sufra una angustia suprema vive este cruento dolor. Hoy de enojos en la tumba donde descansa tu cuerpo. He brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el remillete de camellas a marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al bello donde dormía tranquila. Una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma mi divina Margarita. Un salsoso entrecortado en mi pecho se animó. Un salsoso entrecortado en mi pecho. Al ponerla junto al bello donde dormía tranquila. Una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma mi divina Margarita. Un salsoso entrecortado en mi pecho se animó. El asunto es que largaste el colectivo. Te jugaste. ¿Habías largado antes de la prueba con Salgan? Bueno, prácticamente, prácticamente sí. Porque ya iba con toda intención de que me aceptara o no. O no, ya te largabas. Entonces iba a cantar con cualquier cosa. Y ahí empieza la vida realmente tuya. Ahí nacés, ¿no? Ahí re-nacés. No, ya nombró, me dice Rizzo qué número de líneas. Y ya varias. No, muchas líneas. Yo trabajaba en la corporación, trabajaba en 40 líneas. Y lo colectivo, qué lindo que era. Y cuando yo recién llegué a Buenos Aires, que es el momento en el que vos estás con tu taxi, 22, 23 años de edad. Todavía había ómnibus. ¿Te acuerdas aquello que se subía por allá y que se bajaba para atrás? Con Pialita, de los viejos. Había lo que decía, papelitos despuntados caducan. ¿Cómo era? Papelitos despuntados caducan. Que era que terminaba la... Pero él no decía, boleto despuntado termina, no. Papelitos despuntados caducan. Ay, qué lindo. Eran guardas, con la gorra tirada para atrás. Claro, el ómnibus tenía guardas. Qué lindo. ¿Quién te fue a hablar para que... para pasarte de Salgana a Troilo? Bueno, eh... Vitale. Qué gran hombre, Dios mío. Vitale. El día que murió Vitale, que lo estábamos despidiendo, me dijo Pichuco. En la calle triunvirato. Sí, me dijo Pichuco despacito. ¿Y ahora con quién me voy a pelear? Me querés decir... Vitale que me había dicho... Y a mí no me puedan discutir de carrera, porque... Yo soy... Secretario de Pichuco. ¿Qué me van a discutir de carrera? A mí no me van a venir a discutir a mí. Porque yo soy amigo de Pichuco. Además, lo adoraba. Soy secretario de Pichuco, Peronera, Moreno, La Máquina, River. Y además, me dijo... De tango, ¿quién me va a venir a discutir a mí? Si soy el secretario de Pichuco. O sea, que siendo el secretario de Pichuco, nadie le podía discutir. Ni de carrera, ni de fútbol, ni de tango. Ni de nada. Además, lo adoraba al gordo. Es que adoraba a Pichuco, eh. Tenía veneración con el gordo. Qué cosa que... Que uno dice... Y el gordo lo quería a Vitale como... ¿Y Cita? Sí. Cita casi se muere. Cuando se murió Vitale casi se muere Cita. Pero son muchos años que hace que ha muerto Vitale. Muy joven era. Sí. ¿En qué año te fuiste vos con Pichuco? ¿Con 56, 57? En el 50... No. Yo en el 60 cantaba con él en Caramelo. Entonces en el 57, en el 58 te fuiste con Pichuco. Fuiste a cantar con él. Ah, fui a cantar en el 56. En el 56. En el 55. Bueno. Y Vitale ha muerto estando vos con Pichuco. Claro. Y mirá vos. Hace 25, 26 años que ha muerto Vitale. Y lo recordamos. Ah, la pucha y cómo no. Qué impresionante, eh. Era un amor. Es que era... Era un amor. El Paquito. Oh. Eran como la... Uno era la mano derecha y otro la mano izquierda. Sí, sí, sí. Indudable. Bueno. Te fue a hablar Vitale para que te fueras con Pichuco. Eso significaba que te ibas a encontrar con un gran amigo de Pichuco. Con Cátulo Castillo en tu vida. Oh. Lo trataste mucho a Cátulo. Oh, muchísimo, muchísimo. Decime dos palabras sobre él porque hoy todo lo que cantaste es de Cátulo Castillo. Bueno, Cátulo era un hombre que... Es un hombre, va. Que era tan bueno, tan bueno, tan bueno que... Que... Bueno, imaginate que un día le digo... Cátulín, siento que vos tenés este... Un montón de... Un montón de perros. Porque perro que veía por la calle, se lo agarraba, lo bañaba... Y se lo llevaba a la calle, ya como cuatrocientos perros. Le digo... Sí, entonces... Cuídamelo, dice. Si yo te doy uno, me lo cuidás. ¿Pero cómo lo voy a cuidar? Y entonces, este... Me trae uno en una mano. En una mano sola lo trae. Era un pomponcito blanco y marrón. Pompon. Chiquito, precioso. Entonces, este... Eh... Un buen día... En... Imaginate, yo llegaba a casi... Y... 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 Era tanta la locura que tenía el perro. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Entonces, hasta que yo no lo corrí, le daba un beso acá. No dejaba de ladrar, ¿sabes? Y ahí lo corría, entonces... Me denunciaron... Porque... Yo... Le pegaba al perro. Me denunciaron. Y una señora por televisión dijo... Es una... Parece mentira que un hombre... Que nosotros creemos con una sensibilidad X... Le pegue al perro. Entonces lo llamó a Cátulo y le digo... Mira lo que dice esta mujer. ¿Qué dijo Cátulo? Y Cátulo lo que le habrá dicho que el otro día será tractosa. Sí. Lo que le habrá dicho Cátulo. ¿Por qué no se va a analfabeta? Desencuentro. Vos lo cantás. Desencuentro es un tema que Cátulo se lo hizo... Con Pichuco para Tania. Para que lo cante Tania en la obra Caramelo Succio. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe. Querés cruzar el mar. Y no podés. La radia que salvaste te picó. ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal. Daré que va. Y todo el carnaval. Y todo el carnaval. Gritando. Pichoteo. Y la mano fraternal. Que tío. Te tío. Que desencuentro. Si hasta tío. Está alejado. Sangrado. Por dentro. Todo es cuento. Todo es vil. En un corzo. Cuando te armaron un grupito. Trampeo a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. Se te cuelga el de la cruz. Es que hiciste. Con tu fernura y el amor. Te devoró de atrás. En el riñón. Te rieron de tu abrazo. Y ahí nomás. Te hundieron con rencor. Todo el arco. Amar los desencuentros. Porque vengues al revés. Creíte en la red de ella. Es la moral. Qué estupidez. Por eso en tu total. Fracaso de vivir. Ni el tiro de final. Que te va a salir. Decime. Decime. Vitale te habló. Para irte de Salgan con Pichuco. Vos le dijiste de entrada que sí. O lo pensaste. No. No pensé absolutamente nada. Te fuite. Porque imagínate. El cantante es como un jugador de fútbol. Imagínate. Quiere jugar en boca o en ríos. Sí, sí, sí. Y este. Vos imagínate. Esto sin desmedro de Salgan. Lo que pasa es que Pichuco era. Por supuesto que sin desmedro. Era en aquel momento la cosa. Pero Pichuco era llegar a jugar a la selección. Sí, sí. ¿Cómo fue que te presenta Vitale a Pichuco? ¿Cómo es la primera reunión tuya? No, no, no. Pichuco. Pichuco ya me había escuchado. Y bueno. ¿Charlar? Pichuco le dijo. No, nada, nada. Y entonces Pichuco. Este cita le decía al Gordo. Este es el cantor mío. Le decía. Cita a Pichuco. Y Pichuco un día me manda Vitale. Vitale con esa diplomacia tremenda, linda que tenía. Después Vitale. Este. Eh. Bueno. Este. Vitale. Me prepara una entrevista. Que no se hizo nunca esa entrevista. Nunca se hacía. Entonces dije. Bueno. Yo ya rompí el número de teléfono que tenía. Lo rompí. Y dije. Bueno. Que son cosas del Gordo. Y un día me dice. Y pibe. ¿Qué parra? ¿Cuándo viene? Ah. Entendí. Qué rico. Más lindo. Y bueno. Y entonces. Y entonces fui. Fui a cantar con el Gordo. Me llevó a la casa con el bandoneo. Me tocaba. Y hacía. Roncaba. ¿Te acordás como roncaba cuando dirigía? Sí. Después me di cuenta lo que era. Cuando el Gordo hacía. Era fuerza. Claro. Pero fuerza e interpretativa. Cuando hacía. Hacía. Se desinflaba el bandoneón. Se desinflaba la orquesta. Además yo sabía que. Yo no escuchaba el. Porque estaba al lado. Pero como lo escuchaba en todo. El piano como lo escuchaba el. Sh. Y moría la orquesta. Esa parecía. Sí, sí, sí. Recuerdo las dos cosas. El quejido. Era una cosa como. Así. Y si no el. Sh. Y como nervioso se ponía. Y cuando cerraba los ojos. Ya cantaba con él. Tenía. Tenía una. Una amistad tremenda con el Gordo. ¿Sabes? Y me atrevía a hacer cosas. Eh. No irrespetuosas. Sino de cariño. El Gordo estaba tocando. Haciendo puchero. Y yo le apretaba. Le ponía el micrófono al lado. Y le apretaba una tecla. Y el bandoneón hacía. Uh. Entonces le pegaba el bandoneón. Se creía que se había trabado una tecla. Ay. Qué rico el Gordo. Qué lindo. Jajaja. 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 ¿Por qué era de esos artistas que además agradecen ese tipo de cosas? Como si no se dieran cuenta de que ellos le han hecho al cantor o el regalo de ese tango. ¿No? Y ellos lo agradecen. Al revés ¿no? Además los regalos que me hizo él. Claro. Porque tal vez era mi alcohol. Tal vez era su voz, pero tal vez traía mi alcohol el título. Malena. Qué te crees, un señor. Yo le estoy totalmente agradecido. ¡Aquí nos va a probar! 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 El tema es Homero Espósito. ¡Aquí nos va a probar! 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 Y una pared grande estaba escrito y decía ¡Aquí nos va a probar! 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 como arrojado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda? Canción de esquina dejó un pedazo de vida, naranja o en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al fin a andar sin pensamiento. Perfume de naranja o flor, promesas humanas de un amor que se escaparon con el viento. Después que importa, no después, toda mi vida es en ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Es como un pájaro sin luz. Naranjo en flor de los hermanos espósitos naturales de Záraz de provincia de Buenos Aires, aunque dicen las malas lenguas que nacieron en Campana, en la versión de... ¿cómo? Nació en Campana, Virgilio nació en Záraz. ¿Me propito una acotación? Sí. Hay una frase tan extraordinaria en este tango que dice, primero hay que sufrir, hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Que es el pensamiento de un a uno, que dice que el hombre no es un animal racional, es un animal sentimental. Y cuando se anda sin pensamiento es porque se es todo corazón. Usted sabe que estoy pensando entonces que voy a releer y a repensar toda la letra de nuestro admirable Gorringo. Que dice, no pensés ni equivocado. La misma idea, ¿no? Claro, en vez de pensar, sentí, lloraba o reí. Pero bueno, está bien. Lástima que don Miguel hizo algún par de tangos, ¿no? No sería... Claro, porque no es el pensamiento trágico, es el sentimiento trágico el de la vida, ¿eh? Está bien. Pero no menos... Muchos... Lástima que no sea buen muchacho. Sí, y no, la verdad que no. Además no quiere a los perros tampoco, ¿viste? Es como Cátulo. Cátulo tenía 3.243 perros y sin contar las perras, ¿sabes? A ver, aquí está. Digo, afiches, ahí tenés otro tango sin suerte. Te quiero decir, tienes la suerte que lo grabaste vos. No, pero afiches... Pero lo has grabado y además... Pero es más de lo que la popularidad de afiches está diciendo. Afiches es un tango que vos has hecho muy bien, además. Hacés una gran creación del tango. Quizás eso no le haya hecho bien al tango. Cuando un cantor lo deja listo al tango, a veces le tienen miedo a los otros. No. No, creo que no. Pienso que no. Porque... ¿Miedo a qué? Si uno lo canta como uno, si no, entonces no se podría cantar ningún tango de Gardel. Ningún tema de los que cantó Gardel se podría cantar, entonces. Si existiese ese miedo. No, ese es... Qué sé yo. Otro de los misterios que existe, como vos dijiste bien, es la suerte de un tema o de otro. ¿No te parece que hay un poco de egoísmo en los repertorios ahora? Que a veces se eligen repertorios muy personales y entonces no se canta lo que cantan los demás. No, no, no. Que no es tu caso, vos cantás lo de todo el mundo. No, yo canto lo de todo el mundo. Porque yo lo canto como yo y... Y pienso que cada cantante que tenga personalidad tiene que cantar lo de él. Y como él. De todas maneras es un lindo tango y vos hacés en afiche de entrada nomás es una creación muy importante tuya. De entrada nomás. Empezás matando. Qué lindo. No, no. Padre Juanjo. No. 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 Siendo el último girón de juventud, descargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Sala la noche a la cárcel, su piel de ojera, ya moja el aire a su pincel y hable con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por ti ojí. Yo te di un hogar, sí, en mi pared fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena, el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Sala la noche a la cárcel, su piel de ojera, ya moja el aire a su pincel y hable con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Bueno, hoy en presencia de Horacio Ferrer, porque ha querido estar presente, vamos a hacer un capítulo dedicado a versos de Horacio Ferrer que has grabado. Bueno, para empezar, grabaste de Horacio y de Piazzolla balada para un loco. Para mí Horacio Ferrer y actor Piazzolla son dos anormales, porque no se puede ser, sí, claro, porque no se puede ser normal y ser como ellos, ¿eh? Está bien, son anormales. Porque vos imaginate que lo que hizo Horacio, que yo una vez le tuve la pedantería a decirle a él si estaba bien lo que dije, porque la balada para un loco no es una cosa cómica, ni tragicómica, es dramática, es totalmente dramática. ¿Cuántas veces necesitas que te pase un autor un tango nuevo, eh? Porque has grabado cosas que has escuchado por Gardel, por otros cantores, al cabo de... No, algo nuevo es conocido. Algo nuevo, mira, si a mí me interesa, si veo que es una cosa que tiene mucha importancia, o sea, ¿sabes cómo me doy cuenta si es importante? Si me queda, si me queda enseguida. Si me queda enseguida es una cosa importantísima. Y la prueba está que en Mar del Plata, a los tres o cuatro días de haberla grabado, que salió al otro día a la venta, ya vendían los muñequitos barados para un loco. Y estaba el muñequito hacia abajo con Genet y salió el muñequito con medio menor en la cabeza, con los tres semáforos. Es una cosa tremenda, porque entendí que es así, mira. Señoras, señores, voy a interpretar un tema que es de loco. Vamos a hacer la balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se llovite. Salí de tu casa por arenares, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus. Me dio un melón en la cabeza, la raya de la camisa pintada en la piel, dos mellazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja de frutero de la esquina me tira los arres. ¡Vení! Y así medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con un barco me baila alrededor, vení bailado, devorado. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires, venido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení moraz en ti, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheca tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombo, a desvelarte el corazón. El loco, 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 como una troma maldamente espantada. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subiré a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornichas con una golondina en el motor. De bien que nos aplauden, viva, viva. Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un ballecito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanales con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, pientao, pientao, pientao. Te repate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de locos así, y volá, volá conmigo ya, vení, volá, y vení. Ya sé que estoy, que están bien, están bien, abriste los amores, que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La raia, la raia, la, ja, 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 ja Y comentábamos, a mí me gusta que, ya que esta hora ha sido, porque el capítulo se dedicaba a vos, que hagas un comentario sobre el tono de la grabación por Goyeneche, de esta balada. Sí, pero es el carácter justo de lo que es la obra, porque lo canta con el 50%, porque el personaje es muy humilde, y lo que le está ofreciendo a ella es tan pobre, visto desde el ángulo de lo que valen los regalos. Como proyecto de vida para la pobre chica, es pobrón, pero claro, está lleno de poesía. Claro, pero ella lo aprecia porque finalmente entra en esa locura, entre comillas. Es el tono y el de la regla, ¿no? Como dice Tuco Paz con el 50%. Sí, es cierto eso. ¿No lo conociste, Filiberto, no? Sí, lo conocí. Sí, lo conocí. Yo también lo conocí. Muy rebelde. Era peleador. Uh, muy peleador. Sacó un cuchillo y lo puso arriba en el atril, porque desafinaron tres o cuatro veces seguidos unos músicos en una orquesta que estaban ensayando en Radio Belgrano, y no dijo nada. Pero por si lo estaban cargando, sacó un cuchillón que tenía, sí, lo puso arriba en el atril. Un facón. Un facón. Y vamos de nuevo. Sí, es tremendo. Y otra vez, lo corrió al animador de Radio Belgrano porque le cortaron una pieza, porque se pasaba en Radio Belgrano, te cortaban. Como Don Jameson que le vi, tenía vendida la obra oficial. O sea, tal es la obra oficial, ta, 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 presentó tal cosa. El top de la obra. Te cortaban, te pasaban por encima. El programa tenía que terminar cuando la obra, porque tenía que empezar el otro. Entonces le han cortado un tango a la orquesta de él, en plena ejecución. ¿Para qué? Lo corrió al locutor por toda la radio. Con el facón. Sí, lo corría. Lo corría. Pero bueno. Lo sabe para comer asado, para correr a la gente, para todo. Pero bueno, como si todo. ¿Cómo es? Indudable. Indudable. Y además a uno le hubiera gustado conocerlo más a don Juan de Dios, ¿no? Mirá, con un poquito que lo veía con esa gracia oficial. A mí me hubiera gustado conocerlo más. Sí, no. Haber sido amigo de Juan de Dios, ¿no? No, no, él era amigo y era gran amigo. Patillazas. Sí. ¿Te acordás? A ver, era muy amigo de Horacio Salgan. Y un día Salgan dice que está con nosotros, este, Juan de Dios Filiberto. Y dice, si no toca un tango mío, no me dedique nada. No me dedique nada. A ver, tenemos una lista de tangos. A ver, sos capaz de acordarte estos tangos que grabaste alguna vez. Perrer, tirale uno, vamos. Vamos, viejo. Acá, ¿eh? Cantor de mi barrio, puede ser. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar. Celedonio. Celedonio, vos te has ido, pero queda tu pasado. Palpitando en la centena de canciones que dejás. Y dale, otro mal. ¿Doble castigo? Desfile obsesionante de recuerdos que al pasar me acosan en mi noche infame. ¿Y te...? A ver, vos, Marafiotti. A ver, Robert. Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires, cómo has cambiado el rincón de mis amores. Sueño de tus albores que despiertan la grandeza de tus primores. Qué barro, golpea, golpea, contramarca. En la larga siembra de mis años me dio un indio pa'l querer. Siempre fui esquivando los zarpazos del amor. Qué barro, golpea, golpea. ¿Nunca tuvo novio? Pobre soltero no te has quedado, sin ilusión, sin fe, tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de soles hoy tu vida trunja. Alma llanera. Qué maldito. Ese lo pidió Mochín. Yo nací en una ribera de la Arauca y... Yo canto tangos. Yo canto tangos. Ay, te son de un Buenos Aires. Yo soy un buen amigo. Pero se acordó de algo. Sí, no me acuerdo de algo. Lo perdonamos, lo perdonamos. Lo perdonamos, ¿eh? El que lo tiene que perdonar es Panzera, que es el autor. Aguantate que así miro. Qué culpa tengo yo, si entre la gente busqué la caridad desesperado y me dejaron tirado como el durmiente, aguantando el riel, siempre tirado. Qué lindo. Claudinette. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la nieblina. En neblina, ¿no? Sí. En neblina. Seguí, seguí, seguí. En una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Miedo, pan, cuesta abajo, che bandoneón. Qué lindo. Che bandoneón. Ay, no lo toteo más. Vamos, che bandoneón. El duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón. Bien, gocenhecha, ahí vamos. Qué lindo. Vamos, mitad, ¿eh? Vamos, garúa. Vamos, dale la letra. Que noche llena de hastío y de frío. Así, así tengo vos. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Esa es. María. ¿Qué es esto, pibe? ¿Acaso te llamaras? El gordo, la helada y monto video. Solamente María. Escúchame, pibe. ¿De quién es esto? La última curda. Lástima, bandoneón, mi corazón. Uy, qué lindo. Tu ronca, maldición, me aleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ole. ¿Te cansaste? No. Qué lindo, ¿eh? Qué no va a ser. Fuimos. Qué lindo ese. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Qué lindo, qué hermosura. Nos emocionás mucho. Escucha, en serio te lo digo. Muy tango triste, ¿te acordás? Me torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo. Y en el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de este infierno. Y se acercó hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio. Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Roberto. Ponete alguna cosita para que descansen. Qué lindo. Un tango que me gusta, que yo creo que se lo he escuchado nada más que a Gardel y después a vos. Y que me gusta porque tiene una entrada muy matona, de malevaje, la entrada del tango. La forma de entrar el cantor en ese tango. Es una forma tan prepotente, tan linda. Y además es un tango de don Rafael Rossi. Así que por eso me gusta este tango. Ahí va. En la larga siembra de mis años, medio indio pa'l querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor. Pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa' dolor, con tus ojos criosos me chusíaste. Y al yugo del cariño me fui de seno, chasqueándome por bueno, confiao' y noble. Sintiéndome más pobre que las arañas, después que por tus mañas caí bajo tu pial. China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fui te al olvido, y mi fe sea más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo, te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo. Es pa' que nunca en la vida, olvides tu traición. En el viejo pértigo de mi alma, no te vengas a enredar. Tienes contramarcas, sos ajenas de corral, con cada burrito te la dabas pa' tu bien o pa' tu mal. Y párdete, en el potrero donde estabas, con un botón pa' muestra, tengo bastante. Y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo. Y te juro te lo ruego, que al lado del migre, es fácil que peligren las zorras. Como vos, China cruel, ¿a qué has venido? Que buscas en este rancho, si pa' mí fuiste al olvido, y mi fe sea más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que es mi cuchillo, te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo. Es pa' que nunca en la vida, olvides tu traición. ¿Cómo me gustan estas marcas? Bueno, pero Rafael Rossi era muy fantástico. Pero esa entrada, vos también la hacés, hay que hacerla en el aire esa entrada. Claro, claro, va en el aire. Inclusive, Gardel prácticamente la hacía en el aire, ¿sabés? Porque se hace marcar un acorde. Este, ¿sabés que tengo un recuerdo medio fulero para mí? Con este tango, la última vez que lo canté, y se lo canté para Rafael Rossi, ¿sabés? ¿Sabés? Y dije, la larga sienda de mis años, me dijeron, y hasta ahí nomás. Después dije, siempre. Fue el último, no, fue el último, el último día que tuve voz. Que después me mandaron, después me fui a Cuchillito. Oh, qué cosa, ¿eh? Contramarca, qué lindo, ¿eh? ¿Cómo dice? China Cruel. Aquí has venido. Qué lindo. ¿Qué buscas en este rancho? Uy, China Cruel. No, aquí has venido. Es una barbaridad. Pero la entrada esa, ¿cómo es? En la larga siembra, ¿cómo es? En la larga siembra de mis años, medio indio. Qué lindo, ahí recenemos. Qué lindo. ¿Te gusta el tango a vos? Ah. Y no sé, ¿qué piensas vos? No sé, ¿te gusta el tango? Es mi vida. El tango es mi vida, es todo. Y además de cantar tango, y además de ser lo que más me gusta de mi vida, me pagan. Mirá qué lindo. Viejo polaco, muchas gracias hermano, hasta siempre. Qué lástima, qué lástima que terminó. Muchas gracias hermanito, hasta siempre. ¿Sabés cómo lo voy a extrañar? Chao, Tony querido, chao. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.